que tal amigos estimados mis hermanos sean todos bienvenidos nuevamente a su canal minuto 90 a su revista deportiva semanal y sin más presentación comenzamos alianza y fa se midieron esta tarde en el estadio oscar quiteño en un encuentro por la primera edición de la copa morena esto en el marco de las fiestas patronales en santa ana el encuentro no contó con arbitraje federado debido a la crisis futbolística que atraviesa actualmente el fútbol salvadoreño por lo que se catalogó de un encuentro amistoso entre ambas escuadras a pesar de estar en disputa la copa de la casa fascista el encuentro inició muy parejo entre ambas escuadras con muchas llegadas de peligro esto para ambos clubes fue un juego bastante entretenido en su primera mitad con líneas bastante ordenadas y con la clara misión de quedarse con el triunfo para ambos clubes sin embargo al 42 en una clara falta dentro del área le dio la opción al club deportivo faz de ponerse arriba en el marcador pero mario gonzález le ahogó el grito de gol a omar rosas el 9 fascista con una espectacular atajada y esto era con lo que cerrábamos la primera mitad del encuentro ya en la segunda mitad el juego continuó con la misma tónica un alianza y un fans bastante incisivos buscando el gol que les permitiera ponerse arriba en el marcador pero ambos guardametas estaban dejando lo mejor en la cancha y las defensas no se quedaban atrás rechazando cuando ataque pudieron sin embargo una falta al borde del área eso sobre la derecha al minuto 67 le daba la oportunidad alianza de ponerse arriba en el marcador y por medio del capi monte rosa que mandó un disparo ahí ahí donde la señora cuelga la ropa un verdadero bolazo inatajable para kevin caravantes y así se ponía el 1 por 0 con el que alianza gana la copa morena a club deportivo faz en sus fiestas en su casa y con su gente cabe destacar el punto feo del encuentro y es que el estadio estuvo apenas a un 40% de su capacidad esto a pesar del parón de ligue teniendo en cuenta que aún no se define cuando faz vuelva a jugar en su casa y pues esta era una muy buena oportunidad para llenar al quiteño sin embargo este objetivo no se logró recuerda visitar mi canal de youtube para estar enterado de todo lo relacionado a nuestra liga selección nacional y lo más representativo de centroamérica no olvides suscribirte y tocar la campanita esto fue minuto 90 y será hasta la próxima